El Hada Azucena El Hada Azucena contempló su imagen reflejada en las claras y profundas aguas de la charca. ¿Por qué no tendré alas? Sollozaba. ¿Por qué seré un hada tan mala? Con los ojos arrasados en lágrimas, no pudo ver la figura que se reflejaba en el agua. Sólo cuando la reina de las hadas le habló, alzó la mirada. No eres un hada mala, Azucena, pero todavía te quedan algunas cosas por aprender. Anda, sécate los ojos y dime qué ves reflejado en la charca. Veo a una reina bellísima y a un hada fea y desesperada. Aquí no hay un hada fea, Azucena, sino un hada muy bonita que frunce el ceño. Las hadas no deben fruncir el ceño, sino sonreír. Es mucho más fácil, te lo aseguro. Azucena contempló su enfurruñada imagen y sonrió. Y luego frunció de nuevo el ceño y volvió a sonreír. Tienes razón, es muchísimo más fácil. Otra cosa que deben hacer las hadas, dijo la reina, es escuchar siempre con mucha atención. Nunca se sabe quién puede llamarnos pidiendo ayuda, ni cuándo. Ahora vete a casa y recuerda mis palabras. A primeras horas del día siguiente, Azucena se despertó con el canto alegre del mirlo. Gracias, mirlo, dijo al salir de su casa. Sonrió a las flores y escuchó los murmullos matutinos. En esto, oyó un ruido extraño que procedía de la charca. Avanzó de puntillas y miró por entre los juncos. En la orilla, había una niña sentada, llorando desconsoladamente. Hola, ¿qué te sucede? La niña dejó de llorar y la miró. Soy un hada, un hada de verdad. Y quizá pueda ayudarte. La niña cogió la muñeca que yacía sobre la hierba y dijo entre sollozos. Se me ha roto, Lucinda. Tiene la cara toda sucia y el vestido roto. Veamos. Pobrecita, está hecha una pena. Pero no te apures. Creo tener la solución. Azucena sacó del bolsillo una cajita de polvos mágicos y mientras echaba unos pocos sobre el rostro de Lucinda, cantó. Polvitos mágicos, yo os imploro que deis a Lucinda un nuevo rostro. Se produjo entonces un resplandor plateado y al instante, Lucinda tuvo un nuevo rostro limpio y bello. Oh, gracias, muchas gracias. Lucinda es aún más bonita que antes. Iré a casa a enseñársela a mi mamá. Y la niña se fue corriendo más contenta que unas pascuas. Azucena regresó a su casa. Y en su habitación se miró al espejo para comprobar si aún sonreía. Al darse la vuelta, notó algo que la llenó de alegría. En su espalda empezaban a nacer dos minúsculas y hermosas alas. Son muy pequeñas, pero ya crecerán. Al día siguiente, cuando estaba en el jardín, oyó un fuerte ladrido, seguido de un gemido y el estrépito de latas arrastradas por el sol. Azucena salió precipitadamente a ver si podía prestar su ayuda. Y junto al camino, vio un perro que intentaba desprenderse de unas latas atadas a su cola. Pobrecillo, ¿quién te ha hecho eso? Esos endiablados chiquillos que viven cerca de aquí, se lamentó el perro. Ellos se han divertido mucho, pero maldita la gracia que me hace a mí. Sí, te comprendo. No te muevas mientras intento deshacer los nudos. Pero estaban atados muy fuertes, y Azucena no conseguía deshacerlos. Echó, pues, unos polvitos mágicos sobre la cola del perro, cantando. Polvitos mágicos, desprended al momento estas latas de la cola del perro. Al instante desaparecieron las latas. El perro expresó su agradecimiento con un ladrido, y meneando la cola muy contento, prosiguió su camino. Azucena fue a sentarse un rato junto a la charca. Se había levantado viento, y el agua se agitaba entre los juncos. Cuando volvió a calmarse, Azucena vio su imagen reflejada en ella. ¡Mis alas! ¡Casi han crecido del todo! ¡Oh, qué hermosas son! Entonces oyó una voz que se lamentaba. ¡Pepito! ¿Dónde te has metido? Y apareció una anciana que llevaba en la mano una jaula vacía. ¡Ay de mí! Olvide cerrar la ventana y mi loro se ha escapado. Ojalá no le haya sucedido nada malo. No se aflija. Yo daré con él. Siéntese y descanse un rato. Azucena silbó una determinada nota y esperó. Pero no obtuvo respuesta. Entonces echó a andar por el bosque, deteniéndose de vez en cuando para silbar. Al fin, oyó un débil silbido, y siguió la dirección del sonido hasta llegar al lugar donde se encontraba Pepito prendido en una zarza. Azucena echó unos polvitos mágicos sobre la zarza y cantó ¡Polvitos mágicos, liberad al pobre Pepito de la zarza en que se haya prendido! Se produjo un resplandor y al instante Pepito volvió a su jaula. La anciana se puso muy contenta, pero Azucena estaba tan cansada que deseaba regresar a casa cuanto antes para meterse en la cama. ¿Por qué no intentas volar? Azucena se volvió y vio a la reina de las hadas. Te felicito, querida. Como todas las hadas buenas, has aprendido a sonreír y ser amable con los demás. Te has merecido tus hermosas alas. Vuela, querida. Azucena jamás se había sentido tan feliz. Por fin, queda un hada como las demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!